Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. La verdad es que va a haber una portada nueva para estrenarla aquí en Almendalejo. Como sabéis, la portada se alquila igual que el resto del alumbrado artístico. Este año vamos a contar de nuevo con la empresa Enri de Extremadura. Es la empresa que nos está ofreciendo los mejores servicios y los mejores precios. Entonces, bueno, pues poniendo en la balanza esas dos cosas, sobre todo la verdad que nos han dado un excelente servicio lo que es en estos años, pues bueno, van a ser esta empresa. El alumbrado extraordinario se compondrá de los seis arcos que se montan, los tres de la calle Monsaluz, tres en la piedad. Y luego el resto, ahora mismo son alrededor de 10, 12 lo que es en el ferial, más lo que es la portada. La portada, como bien decía, es una portada que se alquila todos los años, se les alquila a ellos. Ellos tienen varias portadas, van cambiando también. Y bueno, este año coincide que esta portada es totalmente nueva y se estrena aquí en Almendalejo. No, es una portada típica de feria, del estilo que se ha estado haciendo estos últimos años. Lo que sí se ha intentado que, vamos, han intentado ellos que sea diferente a lo que han hecho años anteriores y la han hecho un poquito más clásica. Igual que hicimos el año pasado, pues ha tratado de poner lo que es todas las banderolas y farolillos, pues por la zona de bares, zona comercial, zona centro, porque es que más no puede ser. Pero hay algunas veces que algunos ciudadanos han dicho, ¿y por qué no se pone aquí? Es que sería imposible, sería engalanar lo que es todo Almendralejo y tampoco parece que sea lo que se puede hacer, aparte del coste que lleva. No solamente el coste económico, sino que habría que estar engalanando la ciudad desde Semana Santa. Entonces, se han puesto lo que son todas las calles principales, lo que es Calle Real, Francisco Pizarro, Suárez Bárcena, Avenida de la Paz y luego todas las calles que confluyen, bueno, la zona de marcha, Calle Luna, Calle Cometa, etc. ¡Gracias!